A día de hoy, algo más de 200.000 jóvenes ya tienen todo el proceso de solitud completado. Si hablamos concretamente de Castilla-La Mancha y de Toledo, Castilla-La Mancha, el 40%, algo más del 40% de los jóvenes ya lo han completado y en Toledo, algo más del 36% de los jóvenes ya lo han completado. ¿Qué llamamiento hace el Gobierno de España en estos momentos? Pues hace un llamamiento a que los jóvenes hagan un último esfuerzo y que aprovechen esta magnífica oportunidad de recibir 400 euros para el uso y disfrute de la cultura en nuestro país.